Las viejas concepciones en las que la realeza adquiría un carácter casi divino frente a sus contribuyentes en épocas pasadas quedan atrás frente a las royals de la actualidad, mucho más humanizadas muy a su pesar. Desde la reina Leticia hasta la gran reina Isabel II, todas han tenido fallos imperdonables en cuanto a detalles que se les ha escapado de cara a los más variados públicos y, por supuesto, la prensa que no pierde ocasión para inmortalizar sus errores en fotos. Uno de estos grandes desaciertos de estilo lo tuvo la reina Leticia apenas en 2020 cuando decidió utilizar una camisa negra en conjunto con una falda en color camel que en principio parecía una excelente opción. Lo que nadie imaginó es que la tela de su parte superior iba a ceder ante el incesante brillo de los flashes hasta casi transparentar su torso. Fue allí cuando la estilosa monarca ha aprendido por las malas que utilizar un brasier de color claro con una camisa negra no es una fórmula que vaya a resultar, ni siquiera en su caso. Y no es la primera vez que a la reina Leticia le ocurre en este tipo de percances. La revista Vanitati recordó a propósito del tema que, durante un acto de la Asociación Española contra el Cáncer, mostró más de lo que debía, y en un concierto de Jaume Anglada le ocurrió justamente lo mismo, pero al menos podría quedar tranquila al saber que no es la primera ni la última reina o miembro de la realeza a quien le haya ocurrido. Pero, uno de los casos más asombrosos fue el que nos regaló la siempre impoluta reina Sofía quien siempre fue una referencia de elegancia y nunca se le atribuye ningún tipo de error estilístico, hasta que el 2013 acudió a la clínica Quirón de Madrid para visitar al rey Juan Carlos que había sido operado. La sorpresa vino varias fotografías después cuando se vio en el abrigo gris de la suegra de la monarca un rulo color verde chillón colgando, de esos con los que suele arreglar su cuidada cabellera corta. Otros casos que rayaron en el absurdo, los obtuvimos cortesía de la familia real británica. Un error garrafal, accidental e imprevisto, ocurrió con la reina Isabel en aquellas últimas ocasiones en las que viajaba afuera del Palacio Real e incluso realizaba viajes internacionales. Asistió al cumpleaños número 70 del príncipe Pablo de Grecia, hermano de la reina Sofía, ataviada con un bonito vestido color verde muy pálido, que por cuestión de algún descuido quedó manchado de unas manchas de aceite bastante difíciles de ocultar. Si la reina Leticia aprendió por las malas que las transparencias hay que llevarlas con cuidado, quizás a Meghan Markle no le llegó el memo a tiempo. Durante su primera gira por Oceanía de la mano del príncipe Harry, la duquesa de Sussex eligió un grandioso vestido en color azul Klein de la firma Givenchy, que en principio parecía un gran acierto de no ser porque las transparencias le jugaron una mala pasada a plena luz del día y se vio más de lo que ella hubiera querido mostrar. En el caso de Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo, uno de los momentos trágame tierra que puede compartir con la reina Leticia como su peor fallo estilístico, tuvo que ver con el uso de vaporosos vestidos en espacios al aire libre como jardines e incluso aeropuertos. Estas prendas suelen ser de lo más favorecedoras y por eso las consortes, reinas y nobles las prefieren, pero todo se vuelve verdaderamente incómodo cuando el viento juega contra las líneas de las faldas y las levantan casi por completo. Después de tantos desaciertos tanto la reina Leticia como sus pares, en la actualidad tienen mayor dominio de la escena y han aprendido de las vergonzosas experiencias. Además cuentan con el invalorable apoyo de sus equipos de estilistas quienes como nunca antes no descuida en absoluto hasta el más mínimo detalle para asegurar que la soberana así como las demás royales puedan brillar en cada presentación sin temor de imprevistos no deseados que genere un innecesario derramamiento de tinta por parte de la prensa.